Si bien Elden Ring continúa la estela de la saga Dark Souls para convertirse en su sucesor espiritual, trae consigo una gran novedad que marca la diferencia. Abandona la clásica estructura de niveles interconectados de anteriores obras de From Software para ofrecernos a cambio un gigantesco mundo abierto que podremos explorar con total libertad. Eso sí, es todo lo contrario de lo que suele ser habitual en este tipo de productos, por lo que huye de esas agobiantes marabuntas de iconos y actividades clónicas para ofrecernos un campo de juego que esconde infinidad de jugosos secretos esperando ser descubiertos. Aquí prima, ante todo, la exploración, y es a través de ese magistral talento que tiene este estudio para diseñar mundos y niveles interesantes que el título consigue despertar nuestra curiosidad para que queramos echar a andar y ver hasta el último rincón. La porción del mapa que hemos podido recorrer es minúscula en comparación con lo que promete ser la versión final, pero se trata de una muestra que nos permita hacernos una buena idea de lo que podemos esperar de él. Como decimos, la libertad que nos dan es bastante alta y apenas salgamos al mundo exterior nos dejarán que vayamos a cualquier sitio que queramos. Sin embargo, nunca nos hemos sentido perdidos ni hemos deambulado sin rumbo aparente, ya que el mapa está tan bien diseñado que siempre veíamos algo que nos llamaba la atención en el horizonte. Un castillo en lo alto de la colina, una playa en el fondo de un acantilado, las ruinas de unos edificios, una extraña estructura, un puente larguísimo, una cueva situada en un claustrofóbico sendero de montaña, un frondoso bosque cuyo interior no llegábamos a vislumbrar, etc. Da igual hacia dónde miremos, siempre hay algo único capaz de dirigir nuestra atención y nuestra sed de aventuras, pues las recompensas y los desafíos que nos aguardan al llegar a cada uno de esos objetivos que nos marcamos rara vez decepcionan, por no hablar de la cantidad de cosas que probablemente nos encontremos por el camino. Esto ya de por sí es un ejercicio de diseño espectacular, pero la cosa va todavía más allá cuando nos damos cuenta que para alcanzar muchos lugares no nos bastará con dirigirnos hacia ellos, sino también observar y estudiar nuestros alrededores para buscar la manera de llegar hasta nuestro destino, algo que nos requerirá explorar, pensar y tener una buena visión espacial, momento en el que seremos conscientes de cómo el estudio ha interconectado lugares de formas que no nos podíamos llegar ni a imaginar. Por supuesto, para desplazarnos por estas amplias extensiones de terreno, contaremos con una montura que si bien no es exactamente un caballo, prácticos funciona como uno, aunque con la peculiaridad de que puede ser invocado y realizar un útil doble salto, así como aprovechar unos puntos del mapa para impulsarse en vertical y alcanzar grandes alturas. Como podréis suponer, el mundo no estará precisamente vacío, y a poco que exploremos, encontraremos multitud de retos y tesoros, como jefes opcionales, mínimas morras un tanto básicas, eventos inesperados e incluso intricados laberintos cuya filosofía de diseño es heredera directa de lo visto en Dark Souls. Para terminar, comentar que contaremos con un mapa y una brújula que nos ayudarán a orientarnos, además de existir un ciclo de día y noche que marcará el tipo de eventos y enemigos que nos encontraremos en nuestros viajes. Y sí, existe un sistema de viaje rápido que nos permitirá teletransportarnos a cualquier lugar de gracia que hayamos encontrado, unos sitios de reposo que serán el equivalente de las hogueras en esta nueva y prometedora obra de Hidetaka Miyazaki.